El presidente búlgaro Rosenzwezhnev ya ha nombrado a su nuevo ejecutivo. El jurista Georgi Blisnansky se le ha encargado de llevar las riendas del país hasta las elecciones anticipadas del 5 de octubre. El nuevo gobierno tecnócrata tiene la misión de iniciar el procedimiento de entrada en la Unión Bancaria Europea. Los recientes acontecimientos en el sistema bancario han demostrado la necesidad de integrarnos en el Mecanismo Europeo de Supervisión Bancaria, un primer paso para acceder a la Unión Bancaria Europea. El gobierno interino va a empezar el procedimiento para ello. Con las elecciones anticipadas, Bulgaria intentará poner fin a la crisis política provocada por la pérdida de apoyo parlamentario del anterior gobierno tras su derrota en las elecciones europeas.